1, 2, 3 Esta es la primera versión del tema Florcita Azul de Ulises Hermosa que interpretaba Fernando Torrico y Giovanni Silva desde 1982 El dúo tuvo varios nombres alternos como Dúo 6 de Junio, Libertad y finalmente Canto Nuevo El dúo nunca grabó un solo disco y tocaban esta y otras canciones inéditas de los hermanos Hermosa como En la Soledad, Florcita Azul y Por un Mundo Nuevo Lo interesante y valorable de la versión del dúo Libertad es que influyó en algún sentido a que los Jarkas luego grabaran en 1984 el tema Florcita Azul manteniendo algunos elementos de los arreglos originales de Fernando Torrico Déjame saber en tus comentarios que te ha parecido esta versión y si te gustó el video compártelo con tus amigos en tus redes sociales Mi nombre Israel Padilla, soy el panda y como siempre te digo nos vemos pero hasta la próxima entrega Adiós Florcita Azul 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!